Hola, les saluda Guillermo Anderson para que esta vez me acompañen a visitar uno de nuestros grandes tesoros naturales. Entre montañas cubiertas de bosque tropical, paisajes de increíble belleza y vestigios de una civilización precolombina, está el corazón de agua de Honduras. El lago de Yohoa. Son muchas las leyendas que se tejen sobre el origen del lago. Sobresale la de la princesa Lenka que al recibir la noticia de que su amado había muerto en una batalla, lloró tanto que sus lágrimas formaron lo que los antiguos llamaron el Yokoá, que significa gran cuerpo de agua sobre la tierra. A la vez que se esconde la última estrella, aparecen las primeras garzas que surcan en silencio el paisaje. Del lado norte está el parque ecoarqueológico Los Naranjos. Acompañado de uno de los guías, caminamos primero por el sendero El Jaral, por el cual vamos aprendiendo sobre la vegetación que rodea el lago. El sendero sobre Polines nos lleva sobre el humedal. Aquí podemos apreciar su diversidad biológica y los observadores de aves, nos sentimos en el paraíso escuchando el canto de las oropéndolas. Desde el mirador podemos ver la valla que forman en la orilla los hualiquemes, quizás el árbol emblemático del lago de Yohoa. Luego llegamos a un puente colgante. El puente refresca la vista y ofrece el paisaje de un canal que lleva las aguas del lago al proyecto hidroeléctrico de Cañaveral. A unos pasos del puente nos damos cuenta que estamos en el territorio de lo que fue una civilización compleja que habitó la zona. Las investigaciones señalan que fue habitada por los protolencas, antecesores de los actuales lencas. Después de Copán es la zona arqueológica más importante de Honduras. Lo primero que encontramos es una rampa de acceso a una acrópolis conformada por cuatro edificios. Los edificios fueron construidos unos 800 a 1200 años antes que los mayas iniciaran sus construcciones más importantes. Al final de la caminata visitamos el museo del parque donde entre vasijas policromadas y otras piezas observamos la más valiosa. Un bastón de mando de uno de los líderes de los antiguos habitantes de la zona. Después de los naranjos nos dirigimos a nuestro siguiente destino, el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara. La carretera que sube a la reserva, cuya cumbre tiene 2.754 metros de altura, va regalando las vistas más hermosas del lago que podríamos imaginar. Llegamos hasta la comunidad del Cedral, donde el señor Leonel Erazo nos guía por un sendero lleno de hermosas vistas y de flores silvestres. Podemos observar el verde hábitat de 377 especies de lechos y la riqueza de 98 especies de orquídeas. Luego visitamos otro lugar sagrado del universo del lago de Yohoa, el lugar donde el río lindo cobra su máxima expresión, las cataratas de Pulapanzak. La belleza y el rugir del agua al caer nos hace sentir que estamos en un lugar sagrado. Pocos saben que Pulapanzak es además una importante zona arqueológica. Como curiosidad, los lugareños llaman a esta piedra la piedra campana, porque al golpearla emite un sonido metálico que tal vez sirvió para reunir a los antiguos habitantes del lugar. No es fácil salir del encanto hipnotizador de la caída de agua de Pulapanzak, pero la riqueza natural que rodea el corazón de agua de Honduras nos anima a conocer más lugares. El lago de Yohoa está rodeado de lugares donde la naturaleza se comporta de manera especial. Las aguas termales de Azacualpa es uno de esos lugares. La combinación que encontramos en el lugar es curiosa. Una cueva a través de la cual pasa un riachuelo de aguas termales. La imagen del vapor envolviendo la cueva parece ser la de una película de fantasía. Mientras admiramos la nube de vapor, llegan unos vecinos de Azacualpa a hacer lo que quizás han hecho por siglos y ponen a cocer en el agua mazorcas de maíz. Por la tarde regresamos al lago y uno de los hoteles me permite dar rienda suelta a una de mis aficiones favoritas, navegar a vela. No me sorprendería para nada encontrarme con la sirena que dicen los pescadores aparece en el lago, pues la tarde está llena de magia. Desde el agua puedo ver los cerros del Parque Nacional Cerro Azul Meámbar y me entusiasma saber que lo estaré visitando al día siguiente. Llegamos al Parque Nacional Cerro Azul Meámbar. Aquí encontramos un paraíso para quien disfruta del bosque tropical y de la observación de aves. Muy cerca del centro de visitantes una caída de agua invita a la meditación. Después de visitar el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, que a mi parecer tiene el nombre más hermoso de Parque Nacional alguno, llegamos a una pequeña finca de café cuya belleza la ha convertido en un lugar seductor para el que busca alejarse del mundanal ruido. Al llegar conocemos a don Hernán Martínez, que nos lleva a conocer el mayor de los atractivos de su finca. El río que atraviesa el cafetal formando alegres caídas de agua y remansos con nombres como Poza de la Sirena, que nos llaman a huir del calor en sus aguas. Se dice que el nombre Taulavé en lengua indígena significa encuentro de caminos y caminantes. Taulavé ha sido por siglos un lugar de encuentros y nosotros llegamos cuando se celebraba uno de ellos. En la cima de un cerro cercano a Taulavé está la Comunidad de la Misión, donde se celebra el encuentro tradicional de los pueblos Lenca y Chortí. Según me cuenta Celan Aguilar, escritor e historiador de Taulavé, el santo patrón de la misión es San Juan, cuyo día se celebra el 24 de junio de todos los años. La misión es una comunidad pequeña con mucha historia y es aquí donde están las cuevas más famosas de Honduras, las cuevas de Taulavé. Don Celan me cuenta que estas forman parte de un sistema de 26 cuevas. Para los indígenas las cuevas fueron lugares ceremoniales y eran consideradas entradas al inframundo. Estos fósiles de especies marinas encontradas cerca de Taulavé son prueba de que hace millones de años estas montañas estuvieron sumergidas en el mar. Las cuevas de Taulavé están muy bien acondicionadas para recibir a los curiosos visitantes. Al final del día regreso al lago. La tarde cae y las aves parecen festejar la abundancia de comida que ofrecen las orillas del lago. Se observan jacanas, patos canadienses que pasan en el lago los fríos inviernos del norte y los incansables gavilanes caracoleros. No puedo más que sumarme a esta celebración de la vida y la naturaleza. Los hondureños no podemos dejar que este corazón de agua de Honduras deje de latir. De él depende que siga vivo el universo que le rodea. Un universo que es nuestro y que forma parte de nuestra vida y de nuestra identidad. El lago de Yohoa, corazón de Honduras. Este documental ha sido financiado por el gobierno del Principado de Asturias, con la colaboración de Geólogos del Mundo, ACIDE, AMO ProLago, SNACIFOR y la Cámara de Turismo del Lago de Yohoa. Y una garza vuela y se posa en la orilla. El remo de un pescador rompía el silencio y alegres los guaniquemes florecían. Y arropago entre montañas lago hermoso, le dabas la bienvenida al nuevo día. Lago de Yohoa, me conmueve tu belleza. Homenaje a la naturaleza, es tu hermosura. Eres el aroma de café.